VIVIR DE LA TIERRA A ver que me dicen Buscar cebolletas Si, eso ya lo hice La pitonisa Están de buen humor Suerte extra El tiempo Mañana va a llover Lo ha dicho el hombre del tiempo Y el hombre del tiempo siempre tiene razón Madre mía la anguila Y ese oro de donde lo sacas Que? Ese oro de donde lo sacas? Del suelo Pique el suelo con gusanos y medio oro Madre mía Ya ves, soy un hacker Pero es que no lo podamos vender No? Da igual Ya la cocinaríamos Oye, ¿se puede hacer un horno ya? No ¿Que podemos hacer? Semillas de no se que Rábano, silvestre, narciso, puerro y diente de león Si hombre, eso es super caro Aquí trabajo con matutinos Partir árboles Típico Típico de todos los días Yo me levanto y me pongo a partir los árboles He matado una geoda Geoda Vete a abrirla Voy No se cuanto te cobraban Creo que era 25 No mucho hombre Ahora te dan ahí Menas de iridio De la geoda No, es imposible Y podemos ir tu y yo a la misma mina Y picar lo mismo Y matar a los mismos bichos, no? Picar lo mismo Estar en la misma sala Pero picar una mena dos veces no No, me refiero a picar en el mismo sitio Si Que roto Y si te mueres tu que pasa? Te puedo revivir? No se si me puedes revivir Te voy a curar Habremos con términos normales Jejeje ¿Pero cuánta madera tienes? Eh, aquí está toda Tenemos... 81 A ver Déjamela que voy a hacer una buena inversión ¿Qué vas a hacer? Solo verás al final del día Yo me voy a dar la geoda Hace un bonito día Taratara 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 Vale chicos, este día paramos el primer capítulo, vale? Y bueno, seguiremos en directo y todo eso Vamos a grabar otro capítulo Claro ¿Qué hora es? Vamos Bueno, a lo mejor me voy a comer Pero después seguiremos Pero bueno Ya veremos Vale, yo voy a dar la geoda Hola Hola herrero Eh... Profección geodas Ah si estás nueva Vamos Me han dado 5 tozos de cobre Madre mía, ya tenemos un lingote de cobre Eh... Eh... Quiero tener un horno ¿Me dejas hacer un horno, compañero? No, eso te lo vienen a dar a tu casa cuando... Cuando has avanzado en la mina ¿Y cuándo...? ¿Y cómo conseguimos la mina? ¿Cuándo desbloqueamos? Eh... Con el tiempo Como los fumimos Vale ¿Y cuánta energía es lo máximo que puedes tener? Eh... ¿Cuánto es lo máximo de energía que puedes tener? Lo máximo de energía, no sé Sí ¿Cuánto tenías tú? Bastante 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 más Creo que el doble Yo me voy a ver al mago este Al mago pop Me vendría bien una mochila eh Me me meterían en el mundo de las drogas Vale 2.000 Supongo que si la... Supongo que si la compras... Te la dan a los dos Te la dan a los dos Te la dan a los dos De verdad Vale la comp... Cuando... Cuando se cultiven las... Chiribías Nos darán mucho dinero, ¿no? Supongo Pero... Mira, mira el dinero, mira el dinero 900 Ala, 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 ala ¿Qué has vendido? Buena inversión ¿Qué has hecho? La magia de la navidad La magia de la navidad Está cerrado la... La... Si Pero que has hecho dinero, Ronitio, hombre Eh, eh Que me lo digas, coño Construir el puente para conseguir corales y rezos de mar Ah... Te has gastado 300 de madera Si, 300 Una niña saltando a la comba debajo de un árbol Y no me puede ver nadie, eh Niña, bájate de las horas Cuidado, porque creo que seas una psicópata ¿La niña? A ver Si, no sé si era de un mod O... O es de propio Stardew Valley Que es... Si hablas mucho con ella, es psicópata ¿Pero qué hace? ¿Mata a la gente o qué? No sé, a ver... Lo vi de un tío de... Lo vi de un tío de inglés ¿Crees que hay un tío de inglés? Muy bien, chico, listo Sigue cerrado la mierda esta del pueblo penícalo Oye... Estamos dos días 4 Ahora hay que esperar Gua, pero que gusto, eh Que funcione ¿Es que el juego? Si Y tú siendo pirata Había otro geoda Madre mía Gente... Sí, soy pirata Pero bueno, me lo voy a comprar Lo prometo Si te lo compras, perderíamos el progreso esta partida, ¿no? No Porque lo tienes guardado Tú, además, los aves se guardan En una carpeta que no es la propia del Stardew Valley Pero tú prefieres perdería Y lo que llevas tú dentro, sí que se perdería No Creo No sé Mejor dejo mis cosas Sí Vale, eh... Que iba a buscar la wiki Ah, sí Eh... El error está abierto hasta las 4, ¿verdad? Bien No me da tiempo a llegar, creo 310 320 Venga, vamos Corre, 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 corre Sí que llego, sí que llego, creo que sí que llego Corre, 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 corre 340 Corre, sí que llego, 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 he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado Ja He llegado Hola Dame una geoda A ver la oferta especial que tienen Eh, mandad un trozo de... ¿qué es esto? Calcita Calcita, das una guardia Eh, Wunter sí para Wunter Hola amigo Donar al museo Madre mía, ya veo tu pollo ¿Tienes una recompensa? Eh, no No ¿En qué época de año estamos ahora en primavera? Sí Las nueve son churas en esta época de año, ¿no crees? Eres subnormal Super Saiyan 1 ¿Qué? ¿Qué pasa? Las nueve son bonitas en esta época del año, las nueve siempre son iguales Buenas tardes, hola Lewis ¿Qué tal tu opinión de la noche en la vieja granja? Pues un poco de dolor de espalda, ¿qué quieres que te diga? Tu abuelo solía quejarse de la cama de esta altanada Madre mía, soy un mago Pero creo que en el fondo le encantaba esa casa Por eso murió, lo maté yo El altar del abuelo Al honor del... Al honor del alcalde le vendría bien una limpieza Bien El altar del abuelo Se me había olvidado El altar del abuelo aquí Hay un altar del abuelo ¿Dónde? Ah, ya y revive, ¿no? Al segundo año o algo así Parece como un fantasma o tal ¿No era el quinto? Al quinto año es imposible El juego 2 o 3 años O 2 Hay un tío que salía 100 años El juego, historia, acaba a los 2 o 3 años Luego ya puedes jugar, supongo Vale La historia acaba ahí Lo que yo no sé es lo que habrá después en el post-game Si hay algo interesante seguimos jugando, si no, no Pues hay... Hay... Hay dos misiones Sé que hay dos misiones El endgame Y después hay... Hay cosas con... De magia Por ejemplo Una... Una mierda Un totem que cuesta un montón Te teletransporta a la playa Pero solamente lo hace una vez Y... Solo lo hace una vez, ¿verdad? No, no, no Pero es un totem Que es una estructura Pero... Pero lo hace siempre... ¿Te pega siempre? O... No se gasta Pero cuesta un montón Espera mi regreso a los albores del tercer año Tu abuelo No está muerto Ah, me he dorm... Me he dormido ya ¿Dormes ya? Bueno, yo es que me he quedado sin energía Voy a dormir un poquito para conseguir energía, ¿vale? Mientras tú haces lo que hagas Y a las... A las 9 o algo así me levanto y me pongo a talar árboles Es que ya me he quedado sin energía Y no sé dónde están... No sé dónde están los... 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 Los personajes del pueblo que me quedan A ver, déjame ver... A mí qué me queda A ver, a mí me queda... El mago Ahí también Gus... Gus no... Gus ya lo tengo ahí también Gus es el mejor Pues sí Te da 2 de pan a 120 de oro Eso es mucho, ¿verdad? ¿Te vas a dormir? Venga, va Te vas a dormir A ver, ¿cómo es eso de la regeneración? Sí, te la he generado... Y va... Va más rápido que el spa ¿Sí? Sí... El spa va más lento A ver, es que lo hayan cambiado El spa va más lento ¡Madre mía! Habilidad con el H más 1 Nueva receta hamburguesa Hamburguesa Estoy viendo, es verdad ¡Eh! ¡Chiribías! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Nos quieren robar! Aprecio a los clientes de Mercajonja Los miembros de nuestro equipo han retirado... Espérate, déjame coger una Déjame coger una Sí, sí, sí Ya está Tengo una misión Quería disculparme por bromear sobre tu vieja cabaña Sí, muy bien Robin... Eh... Bla, bla, bla No lo he leído, me he tenido que quitar Para no leer Porque no lo he leído Robin, la capital local vive al norte del pueblo A cambio de materiales primas y dinero construirá edificios en tu granja Y te harás que te construya un corral Un corral Sí, viernes, viernes Hoy viene un traficante Traficante, traficante, traficante Si no tenemos... Necesitamos dos mil de oro Moriniti ¿Qué? Para conseguir la mochila Ah, claro Así que no compres nada A medida que adquieras experiencia Descubrirás nuevos objetos fabricables Para aumentar los beneficios En nivel 1 Alcanza nivel 1 de agricultura Y fabrica un espantapájaros Vale ¿Y puedo plantar chirivías? No, ¿verdad? Plantar Ah, vale, las chirivías Vamos Verdad, aquí Por las misiones nos dan el doble dinero O sea, a cada uno le dan 100 Joder Traficante, traficante ¿Qué tienes para mí? Madera noble por mil ¡Vamos! No Tulipán Semillas de chirivía por 200 Esto es una frutaza Es más barata que la de... Tierra ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, espera, espera ¿Qué? Tienen dos semillas raras Tarda todo el otoño en crecer ¿Y qué no? Un anillo de pérdida Una semilla rara la tienen por 900 Delante del interior Zona de cada vez Vale, chicos Vamos a dejar el primer capítulo por aquí Se me había olvidado que... Acabamos en este día Ah, sí Y bueno, eh... Hasta el siguiente capítulo Espero que os haya gustado mucho este primer capítulo Así de introducción Nada, sería tarde ¿Vale? Y... Traficante, traficante Ahora, seguimos con el segundo Hasta ahora, chicos Tipo ¿Ahora qué hacemos? ¿Te presentas tú o...? Yo reviento a alguien Tenemos tres viewers, eh? Está... Está bien Pues yo No, tú eres uno, pero ahí más Eh... Dale a la tecla de Windows Ya he dado ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que se te habla un overlay Dele, vuelve Eh... No A ti no No me sigue Hola, chicos Estamos aquí en un nuevo episodio De la gran... Uy... Uy... Hola Eh... Se me ha olvidado... Creo que me ha explotado el juego Creo que... El cierre El servidor aún sigue Quiero que me... Que me... Me está... ¿Dónde estás? Te salvaré La granja Pues me da pereza Vale, chicos, ya está Ya estamos en el nuevo episodio De Stardew Valley Segundo episodio, ya Eso nos dice de la mañana Cuá tontería Quiero comprarle a Pierre cosas Yo quiero venderle a Pierre cosas ¿Qué le quieres vender a Pierre? ¿Días? ¿El qué? ¡Eh! Vamos Mochila, mochila, mochila Yo no la tengo No la tienes, espera No... Has conseguido mochila grande A lo mejor la puedo conseguir Ahora... Voy a comprar la mochila grande A lo mejor tengo que ir a cogerla A ver Da la ley a ver si la tienes ahora No, no me sale que pueda... Que tenga más inventario, eh Entra No, me dice que tengo que comprarla No, justo... De color... De color... Rojo Rojo Bueno, son dos mil Es poquito Sí, si nos hemos quedado pobres A ver, ¿qué pillamos? ¿Qué pillamos? ¿Qué pillamos? ¿Judías? ¿Judías? Yo voy a comprar judías ¿Judías? A ver... No sé... Tres judías A tope con chirivías Cuatro solo Tengo puerros, es verdad Estamos pobres ¿Le puedo vender chirivías? A ti, vende la chirivía Tengo una solo ¿Anguila? No, no... Lo siento, sé que son 255 de oro Pero no te vamos a dar una anguila por esa mierda de precio Un tío que pide una anguila, ni se te ocurra dársela Que no, Lisa Por... Puto centro cívico A ver... Wikipedia Centro cívico C-bi-co ¿Cómo se escribe? Centro cívico Joder, ¿es un normal o qué? Voy a buscar centro y ya está Tío, cívico, C-I-V-I Ah, no, es centro cívico Con acento Eso da igual, el acento para buscar en Google No, en Google no, en la Wikipedia está Detalles Vale, 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 tenemos que conocer a más gente Por eso, ¿dónde están? A ver... Lea creo que vivía... Estos dos creo que vivían allá arriba Voy a buscar pueblo pelícano A ver... Residencia A ver... Residencia Vale, ¿no? Harvey, vamos Vamos a... Vamos a por Harvey Harvey, vamos a por Harvey Vamos a por Harvey Vamos al médico A por Harvey Hola, voy... ¿Dónde estás? Voy... No, no tienes derecho a decir eso si no ves a ese campo Useo A Gunter A Gunter ya lo conocí, ¿no? Sí Sería Clint Me cajo a Hammurris Ese da igual Alex Este ya los tengo Penny y Pan también Levis también Estos cuatro también Vale Pueblo pelícano, ¿qué más hay? Palada, autobús ¿Cómo se llama esta zona? ¿Qué zona? Centro cívico... Ah, mira, que ahora sale de aquí el centro cívico Carpintería Robin de Trimus Sebastián y Maru Sí, que viven ahí De a mí que viven ahí Vamos a la carpintería Pas-mos-mos Tiro ahora lo de la mina A ver cuando se abre Vale Aquí Esta no la conozco Ahora la conozco Tío, este está aquí Vale, tío, este no está aquí Por aquí La, ¿sabía para qué sirve? ¿La? Sabía Para hacer fertilizante Y como... Ah, bueno, justo ahí yo tengo La capacidad De hacer fertilizante Eh Hoy se abrió la mina ¿Sí? Pues mañana vamos Porque yo de energía tengo... 15 Yo tengo el máximo Pues ve Me hago los 5 primeros suelos Vale Porque tampoco te da tiempo mucho más No, 10 no, 5 A ver, depende como vaya ¿Sabes? A ver, voy a dormir un poquito, chicos Dale a la tele Y dime la suerte que hay Eh... voy Eh... La pitonisa, ¿no? Ajá, veo un brillo en mi brote En mi orden adivinado Una esquirla de conocimiento del futuro Los espíritus están algo molestos hoy No te das la suerte de tu parte Vale, pues 5 Vale, 1 A ver, yo tengo media de cobre Algo de comida, ¿no? Se nota que no tengo la suerte de mi parte A lo mejor ni hago... Ni hago... ¿Qué pasó? Tengo la 5 ¿Por qué? ¿Te matan? No, no tienes espada Te han dado la espada ya No, porque me quedo sin energía ¿Ah? ¿Pero es que tienes toda la energía? Carme... Al principio es prácticamente imposible morir Creo que los slimes no te hacen daño Ah, bien, vamos bien Si que te hacen daño, vale, si que te hacen daño Vaya ¡Horre! Se ha cabreado Se ha cabreado ¡Yo soy tu amigo! Es un slimeólogo I'm your friend Voy a investigarte Madre mía Cuando se cabrean se ponen como overpower Porque eso también le pasa a las personas Cuando se cabrean ¡Ay, mierda! Putos bichos roca Tío, como los suelos avanzados No hay bichos de estos ¡Muere! ¡Mini bomba! ¡Bum! Tío, no hay bichos de este ¡Muere! 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 ¿Eh? ¡Muere! ¡Muere! Tiene sólo 3 ¡Muere! ¡Pues acaba ya! ¡Ya! ¡Muere! Lo más rápido que puedo. A lo mejor era el subir de nivel de minería. No te daban el horno. Pues puede ser. Si que te lo da Clint. Te da la receta. No el horno. No hay expuesto miles caro. Que no vas a venir, ¿no? Así que voy a ir. No, ya son al 9. Voy a estar al 12. Además tú como ya estás en cama no te deberían descontar eso. Seguramente ya tengas la energía al máximo. No, lo tengo a 71. Estoy durmiendo 5, o sea, media hora despertándome más o menos. Vale, ya encontré. Pues ya. Piso 0. Es verdad que no tengo la vagoneta. Yo estoy acostumbrado. Te he llegado el sol. Tenemos 232 de madera. No, 100. Así que sumaré 100. Ostras, sin 60 días. Por aquí 4 chirivías. Y me voy a estar picando. Ala. Dime que subí de nivel en picar. Agricultura. Yo no subí de nivel en picar. Joder. Porque no has minado quizás. A picar con el hacha me refiero. A picar con el hacha. A char. Eh. A char. Será talar. Si dirías. Toma de la noble. Ganahorias cavernarias. Toma. Mira que has estado explorando la vieja mina. Tienes espíritu de aventureros. Si consigues acabar con 10 mamas. Te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventureros. Ten cuidado. Ya me han dado el horno. ¿Sí? Pues hazlo. No sé si necesito carbón. Has aprendido a fabricar hornos. Sí. Carbón tenemos. ¿Ves a Clint aquí? No. ¿Tienes carbón? Sí. Hay 6 de carbón ahí dentro. Claro. Vale. No necesito carbón. Tienes espíritu de la cosita y aquí. Esto es para hacer otra cosa. Vale. Necesito... Necesito 20 de menace cobre. No sabía yo que era caro. ¿20? Pues tenemos 5. No. Yo tengo 13. Pues casi. Yo ahora me iría a la mina. El cofre de la mina. Que lo quiero gris. En cuanto Pierre abra, le vendo todas las sirivías que tengo. Vamos, Pierre. Déjalos en el coso ese. Es lo mismo ya, casi. Tengo que esperar lo mismo. Vale, cosas de la mina. Piedra, mena de cobre, bichos muertos. Tiene mucho más. Yo en mi otro mundo ya estoy ya en un nivel de la mina. Sí, sí, que eres muy pesado con tu otro mundo. Pues normal, lo tengas más avanzado. Has jugado más. Es que... Pero te estoy preparando para el futuro. Sí, he visto mundos. ¿Qué te crees? Estos mundos 20 veces más avanzados que el tuyo. ¿Qué vas a ver tú? ¿Y? ¿Cuándo puedes ver? Toma, guapo. Madre mía. Los dineros. Hombre, en este juego no tienes ni que comer ni que beber. No tienes que pagar facturas de la casa, ni del gas, ni del agua, ni de calefacción. Así todo el mundo vive fácil. ¡Eh, estás nueva! Es una tía emo. Es un tío, Sebastián. No, te acabas de jugar, ¿no? Genial. Bueno, puedes ver el mapa. ¿Todo el sitio es para vivir? ¿Elegiste al pueblo pelicano? Sí. Lo elegís, sí. Puto emo de mierda. ¿Entendiste hablando con él? Se ha ido. No. ¿A dónde? Hacia abajo. Hacia el pueblo. ¡Ven aquí! Hola, pagamundo. ¿Qué tal? Que no he hablado contigo. El pagamundo es súper amable. Dice que le gusta estar solo y no necesita nuevos amigos. Súper amable. Hola, club de la lucha. No, hola, Cortana, no. He dicho hola, club de la lucha. Joder. Solo para aventureros de verdad. Maldito emo. Maldito emo. Escapa de mí. No quiere presentarse ante mí. Es un puto. Hola, señor. ¿Qué hace que le gusta la pelea? Hola, señor. ¿Qué hace que le gusta la pelea? Sí, la mina. Estaba ojeando esta mina. Lleva décadas abandonada. Pero seguramente hay menos de calidad ahí abajo. Aunque como lleva tanto tiempo abandonada y sumida en la oscuridad, me temo que vas a encontrar mucho más que menos. Vale. He saltado el ester. Pero luego... Espada oxidada, vámonos. A ver si te deja usar el extensor. Pues... Sí. Te deja ir al piso 5. Sí. Hola, guapo. Esto está muy roto, eh. Estar duro en la mina está muy roto. ¿Has regado? Ah, no. Está lloviendo, ¿no? Es foller. Pues hay que regalar. El que ha regado ha sido yo, de verdad. Pero mal. ¿Has encontrado entrada? No. Si encuentras, avisa. Sí, vale, vale. El carbón. Geoda. Yo también tengo una geoda. La puedes almacenar tú, que tú tienes la puta mochila, hijo puta. Mira, aquí está. Ah, entrado. Aquí ya no se ve nada, eh. No hay una luz o algo de eso. ¿Cómo puedo ver? No había un talismán que te hacía brillar en la oscuridad o algo así. Sí, pero eso se llama... Vale. Vale. Pues espera que aquí hay cajas. Sí, sí, ves, 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 ves por ahí. Yo voy por aquí abajo. Arzo. Más cajas. Más cajas. Y más cobre. Vaya. Me acabo de romper una piedra que me ha dado 10 de piedra. Sí, es una de las grandes. Sí. Hasta ya voy por abajo. No tenían nada las cajas. No peinan. Pues ahora vamos a buscar la bajada, Ronyity. Ya exploraste todo. Sí. Un poco de menas había. Cajas. Cajas había una y la he roto. Vea, aquí hay un... Bicho caparazón. Nada, que más tenemos mala suerte, ¿eh? Bajada. Ahí estás. Ah, vale. Los cogí yo, va. Vamos. ¿Cuántos tienes? Ah. Tengo 12. Yo 7. Dispa de mierda. Por cierto, hay bajada. Voy. Vamos a investigar un poquito. Ok, investigaré. Otra bajada. Hay algo por ahí, arriba. ¿Me puedo comer la cara de monstruo? No, ¿verdad? No. Creo que no. No, no hay nada. Vámonos ya. Piso 9. Ajas. Ajas. Carabón. Vale. Carabón ni madera. Yo no puedo almacenar todo esto. Toma, almacena esto. Y esto. Y esto. Y esto. ¿Qué ca... ¿Qué ca... ¿Qué ca... ¿Qué ca... Coge eso y coge eso? Coge eso y eso. Ahora yo soy como el Fortnite. Soy una mochila. Sí, eres una mochila. ¡Topo! Sí, ya lo he visto ya. A ver. ¡Topo! ¡Puta! ¡Joputa! 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 He bajado. ¡Pero hay saciado! Te has dejado aquí cobre. Te has dejado aquí cobre. Te has dejado cobre en el minuto 5. No os dirían por los comentarios del vídeo. Mucha gente vio el vídeo de ayer, ¿eh? Rojiti. Ya tiene como casi 40 visitas, ¿eh? Está muy bien. Muy bien. Lo sigo bajando. Nos vamos ya de aquí, ¿no? O sea, vamos a bajar, pero no intentes llegar a nivel 15. Vaya. Pedras. Cargate, tú. Hasta luego, amigo. He sido eso. Mucho daño en cadena. ¿Quién yo? Sí, cuidado con el topo ¿Hay un topo? Topo, topo, topo Topo, topo, topo ¡Dale, dale, dale! Yo le colpico El topo revienta, ¿eh? Sí, sí Que se revienta ¡Ojo! ¡Pierda! Vale, vamos Tengo poca vida, tengo 36 ¡Eh, otro topo! ¡Otro topo! ¡Por él! ¡Mierda! ¡Distar terrestre, vamos! Ya está muerto, ¿no? Yo ya no puedo coger estas cosas de aquí, ¿eh? Este nivel y me voy yo ya de aquí ¿Verdad? ¿Hemos dado 10.000 pasos? ¡Eh, eh, aquí no está en carbón! Bueno, yo me voy de aquí ¡Sale de la mina! Eh, eh, a casa Y tú tampoco tratas mucho de salir Sí, sí, sí Dios, den un montón de carbón Carbón que lo tires Este día está tocando la música Hola, Abigail Ah, es verdad, me habían dicho Que alguien se iba a mudar a la vieja granja Oye, que llevo 6 días aquí, ¿eh? O sea, por favor Me dieras una pena Me gustaba explorar esos campos de bajas en solitario Hija de puta Hija de puta ¡O topo! Topo, 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 topo Topo, topo, topo Topo, topo, topo Pato 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 Barzo pato 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 A ver a ver... Para ceder la mierda esta de... Yo Good Idän ya a casa Necesitamos una hacha de... De hierro era Vale Ven a casa ya, anda Sí, sí, ya Que ya son ya tarde Pato, 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 pato Pato, 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 pato Uy Uno de estos Me puedo cobrir con la espada, no lo sabía Sí Esto es Minecraft Minecraft Esto es Minecraft Vale, ahora me voy a comer Así que el capítulo de hoy va a ser un poquito más corto ¿Vale, chicos? Media hora de capítulo será algo así A ver, ¿Quieres dormir? Sí Anda, vamos a acabar aquí el día Vale ¿What? ¿Por qué empezó a sonar la música y dejo de sonar así porque sí? Y después de comer seguimos Puedes hacer un corte La pereza que voy a dar, ¿eso? ¿Tengo que mucho? Supongo y presupongo Voy What the fuck Se ha guardado el juego Se ha guardado el juego ¿Qué pasa? Tengo miedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me voy a dejar moverme ¿Cómo me voy a dejar moverte, RonyTi? Ah, tío, ven aquí, anda ¿Esta música? Escucha esto ¿Esta música que está sonando? No, ¿cómo estás grabando? ¿Esta música? Tío ¿Están pasando cosas nazis? RonyTi, ¿qué estás haciendo? Mierda que me matan Vale, ya me puedo mover Se ha quedado tarde, RonyTi Mierda, mierda Hasta que mueres Que se me quedó quieto Da igual, iba a ser cantando igualmente Bueno ¿Sabe? Yo me estoy deshacerando ya Ah, voy a poner una mini bomb aquí Para desbloquear el enano ¿Qué cojones? ¿Por qué las mini bombas no explotan? 12 y media, RonyTi Después a las bombas, Hugo 12 y 40, RonyTi Ah, ya veo la hora 12 y 50, RonyTi Bueno, esto ya casi he recuperado Así que, aunque no te recuperas ni a ti ni a mí Yo estaré bien Regaste, ¿no? Eh, sí Venga, vale, haré un corte Vale, chicos El vídeo seguirá aquí Pero haré un corte A mí me da tiempo a hacer un horno y poner Pobre cocina 1, 20 RonyTi Ya está, ya está Ya está Te da tiempo Oh, duerme Te da tiempo a dormir, ¿en serio? Ahí ya Sí, sí duerme Eh, sube nivel Agricultura Yo de minería Yo tenía una Eh, de minería también subió el nivel Pero no Te dan una mini bomba Pero no te dan El horno El horno te lo tienen que dar ahora Vale Vamos a hacer un cortecillo, chicos Y ahora vengo No salgas de la casa Quédate aquí El show es Como 0 subido de RonyTi Salir al título Y ya está Sí Salir al título ¿Te ha echado? Vale, pues voy a comer Pero no ¿Qué si me compro? Hemos empezado el vídeo Ya estamos aquí de vuelta, chicos En el segundo episodio Eh, se ha resaltado el día, ¿no? Eso es normal O sea Estaba previsto eso Sí, sí Vale Total no Sí, sí Es verdad que no salimos del este Vale Aquí está el señor Clint Uh, hola Buenos días Por lo que he visto Te has enterado He estado dedicando a romper rocas Y encontrar gemas En venas Eso está muy bien Si quieres aprovechar al máximo los minerales Que encuentres Necesitarás un horno Sí, sí, sí Venga, va Y resulta no sé qué Y ahí me han dado los planitos Que haces ahí, RonyTi Te has fusionado con él Has aprendido a fabricar hornos Bueno, no te invito a fundir los minerales Vale, un horno Y es ahí lo que hace un horno, ¿no? Pues venga Saltamos a este tío ¿Vamos a fabricar un horno? ¿O qué? No tengo yo un horno Pues ¿dónde está? Pues tío, déjalo aquí fuera Para todo el mundo Inútil Está cocinando No lo rompas Ya deja de cocinar Lo puedo romper, ¿no? Sí Coge, coge y lo cojo Sí, lo coge Y tranquilo Aquí Esto dejo Aquí Vale, vamos a cocinar más carbón No se va nada más Cosa de esta A ver, en mi casa hay un cofre de minería Hay un cofre de minería Eso hazlo aquí fuera No en tu casa Las cosas hay que dejarlas fuera Hay que regar, ¿eh? Pero ya está lleno, coge ¿El de fuera está lleno? ¿Qué dices? No No, el mío Ah, vale Se hace rápido el cobre ¿Cuánto cobre hay que hacer para mejorar un arma? Cinco y dos mil Vale Yo primero quiero mi mochilita Sí Pero voy dejando cobre y metiendo y todo eso Espera, el arma ¿Puedes comprar semillas? Y plantar y todo eso No, ah Sí ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te lo voy a decir? Soy Robin Sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja Si tienes demasiada Podrías pedirme que te construya un pozo ¿Para qué sirve el pozo? ¿El pozo? Se puede colocar por toda la granja Y es una forma muy cómoda de rellenar la regadera Si ya tengo ahí un trozo de agua Es Stardew Valley Es precioso Y todo el mundo juega al Fornite Del mismo modo siempre Mucha experiencia en el Stardew Valley Eso me han preguntado El poca, yo mucho A ver Bueno, yo me entiendo ¿Cómo se llama? ¿Qué le ha preguntado? Eh Sin Purwá Sin Purwá Aquí los directos mayormente son de Fornite Pero Estamos Jugando a este juego Porque se puede jugar multijugador Y me mola Lo tengo yo comprado Y he jugado 20 minutos Bueno, hoy he jugado más Que en todo lo que llevo He jugado nunca Y Ronit se lo va a comprar todo el poco Y estamos aquí Haciendo una serie para Youtube También tenemos un canal de Youtube Si puedes suscribir Y también para los directos de Twitch Este juego va de conseguir materiales O sea, de una granja Y tienes que ir avanzando a tu granja Talando Picando Y a donde te la mina Ahora A lo mejor me voy a hablar la mina ¿Qué? Ya está Para ti Semillas de colifón ¿Cuántas? Nueve Pues plantalas Y no has gastado dinero Que es lo mejor ¿Cómo lo has consumido? El 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 museo Anda Muy bien Es el puto amo El del museo Estos son semillas normales Estos son semillas ¿Cómo que son? Semillas mixtas Estas que salen Hay una planta Que es La semilla milenaria Es Sí, pero eso no sale ¿Qué? Eso no sale por ahí En el suelo Solo te lo dan La tía esta ¿No? Hay la mina La mina La mina sale Sí Yo voy a llegarme el día Hoy a la A la forestación Mañana iré a la mina Supongo Yo como Riega esto Si puedes ¿El qué? Ah, sí Plántalo Ya lo planté Vale, pues voy a regar No tengo No tengo la regadera No sé Donde la dejé ¿Qué cojones? Por algún lado la dejé Oye, ¿no podemos hacer fertilizante? ¿Cómo se hace fertilizante? Guajabe Eh, sí Yo sí que puedo hacerlo ¿No? Semilla Sí Lo voy a hacer, hombre Si me sobra Me sobra cosa de esta Sabia Claro Teníamos un montonazo de sabia Ah, sí Lo pude haber plantado Después de plantar Sí Sí Habría sido una Habría sido inteligente Haber hecho eso ¿El fertilizante que hacía? ¿Que crecía más rápido? ¿O era de mejor calidad? Mejor calidad Pero crecía igual de rápido Vale Bueno Volvemos a la mina con ¿Qué ha pasado? Se ha ido la música Se ha ido la música De repente está todo feliz Ha dado un parón Y se ha ido la música Ha sido muy triste La verdad es que ha sido muy triste Bueno Bueno, volvemos a la mina Con las bombas que nos explotan Las minibombas Es que ese nombre A mí no me inspira confianza Minibomba A mí no me da miedo ¡Eh, toma una minibomba! No La verdad es que Pero no explotan Que es lo más raro Las pones Suena Y se queda así Y te raya la cabeza Necesitamos conseguir dinero Ahora mira la playa A ver si consigo unas conchitas O algo Yo voy a ir al piso 40 Porque la misión es llegar al piso 40 Que no te da una mierda Sí, pero bueno 40 ha quedado un montón No vayas así de cabeza El 40, hombre Ha quedado un montón Estamos en el 10 Yo tengo que seguir el 40 ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Pum! 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 ¿Cómo se hace un crítico? ¡Pum! ¡No! ¡Ostras! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado! ¡Mierda! ¡Curri! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes lo que odio de la mina? ¿La mina? No ¿Y qué odio de la mina, Rignity? Porque aquí Porque hay más carbón ¿Son las 3 de la tarde? ¿En serio? Pues que me deslojé Está mal Pues Lo que odio de la mina ¿Qué? Esta zona está enfestada Muy bien Lo que odio de la mina Es Veces Que Se levanta Como una tormenta Y empiezan a venir Murciélagos Y muchas mierdas raras ¡Ah, ya! Solo murciélagos Eso te revienta ¿Dónde este tío ha hablado? ¿Dónde este tío? Sí, sí que ha hablado ¡Es Harvey! ¡Mierda! Dios niño Te voy a encontrar un topo En esta radio, vale Geoda y minibomba Te ha dado una geoda Un topo Sí Típico Y una minibomba ¿Sabes? Típico Los topos dan minibombas Eso de toda la vida, tío Pero un geoda, ¿no? Por favor Otra minibomba Elliot Mira, con este no había hablado Con Elliot Hola, espero que tu vida En la granja Esté resultando Como esperabas Yo Vine aquí Para hacerme Jodidamente rico Como no tengo que comer Ni nada de eso Forjando un futuro Fabrico un horno Descindas El peso 40 de la mina Tengo que fabricar yo un horno Elliot Elliot Yo tampoco, ¿eh? Mandar a la arcilla ¿Para qué sirvió la arcilla? Para construcciones Para el silo Vale Que es la primera construcción Que deberíamos hacer ¿El silo? No, lo primero que deberíamos hacer Sería El corral No ¿Y de dónde De dónde sacas la comida Para los animales? De Pipo ¿De él? De Pipo ¿Del pico? ¿Qué? ¡Del Pipo! ¡Del Pipo! ¡Ah! No, del silo ¡Uy! A este le puedo picar en la cara ¡Pum! Vale, he pescado una alga ¿Eso se puede vender por algo? ¿O no te da nada? Sí De hecho la alga te regenera Pues me hago Vamos, que es útil Hasta la joja cola Se puede vender Energía más 13 Joja cola Vaya crítica A la pepsi cola No, a la coca cola Dime que a la joja ¿Qué es? ¿Qué son las burbujas estas Que aparecen aquí? Es Por ahí aparecen más peces Pero no llego tan lejos Puedes mover Mientras estás cargando Puedes mover Con W A S A ver A ver A ver Por ejemplo Si das a la D Van más para un lado Me he cansado muchísimo Por tirar la caña Como 50 veces Eso no pasa en Minecraft No Venga pezitos Venga Ah, que las caleres Están aquí Mierda Larvas No Odio a las larvas Han picado Que se convierten en mariposa Vale, es un pez Que es un normal Le cuesta existir este pez ¿Cuál es? No lo sé Ahora me saldrá Ah, que no pica Ahí estamos Arenque Pues lo vendo ¿Ya has conocido Ya has conocido Toda la gente? No Me quedan 5 No, 4 5, sí Vamos para casa, Roliti Ay, que ya son las 9 Las 10 Bueno, las 10 Las 10, mira Salir de la mina Solo antes Solo antes 5 pisos Bueno, al piso 15 Bueno, 6 Llegar al 16 Yo me iré a la mina mañana Oye, oye, oye Es el cupido de Cerewis Ah, literalmente Has felicitado Nah Ya sé Ya se ha pasado el día Para felicitarle Tienes que regalar algo Pues regalo Un trozo de basura ¿Qué te parece? A ti te gustaría Que te regales un trozo de basura Por tu cumpleaños Me encantaría Sería súper feliz Es que claro Nivel 2 de colección Una hamburguesa O no sé Yo he subido otra vez A nivel 1 de minería ¿Por qué? Otra vez a nivel 1 de minería Bien Combate Vamos Más vida Vamos, Roliti Vamos, ya tengo más vida que tú ¿Qué? ¿Cuánto ya tienes? No sé Entonces Tenemos 900 Joder, sí que me ha dado dinero La mierda esta ¿Qué cojones es eso, Roliti? No lo sé Es un cartel Mira Geodas aquí Geodas aquí Carbón aquí Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Mira, mira Esta es la casa de la minería Entonces Hola, Hugo Disculpadme por bromear Sobre la vieja cabaña de Tobuelo Cuando nos conocimos Ah, necesitas dinero, ¿eh, cabrona? Es una casita preciosa Pero es posible que algún día Tienes más espacio Y en eso te puedo ayudar Si me traes los materiales Y pagas una cuota Puedo ampliar tu casa La primera expansión que te ofrezco Incluye una cocina Con una cocina podrás preparar Todas las recetas que has aprendido En cualquier caso Espero que te sientas como en casa En el estado de Tobuelo Tu carpintera local Robin El vino Es de esa semilla Es la magia ¿Qué semilla es esa? No sé El vino de esa semilla Es la magia A veces pasa La música se acaba A eso un bug Por estar en beta Ah, es lo que han dicho Ah, te pones a leer ahora Medio año El mejor consejo Para conseguir dinero En los primeros días Es pescar ¿Sí? Ya, sí, ya sé Te rentas más Y cuanto más bajes Te rentas más Y te reventas más Ya lo sé Segundo al joven Que proponen un siglo Un siglo Sí Ah, que sí ¿Tal joven? No, Pipo Pipo está vivo Pipo es un buen perro Imagínate que si tiras la caña 50 veces Te cansaría Te cansaría el brazo ¿Sí? ¿Qué vasos mentira, chicos? Voy a un joven con experiencia El orden es lo todo ¿Qué orden? Será por lo de los carteles Allá voy a poner una piedra aquí Que esta va a ser mi casa Mi casa ¿Te crees que me interesa a mí Romarte a la casa o algo de eso? No, que va a ser mi casa Y en esta casa Se ponen las cosas de minería Por eso hay una piedra Voy a fabricar un horno, ¿vale? Porque tengo que hacerme una misión Vale, lo pones ahí al lado Yo tengo tres hornos Necesitamos 20 menos de cobre Vale, no puedo fabricar un horno Espera Tengo 12 Pues dame No, tienes 12 y yo tengo 2 No llega Matemáticas Déjame venir mi casa Matemáticas, hijo Déjame venir mi casa Tengo 18 Pues sí que llega, sí Dame Toma Dame, hombre Ya está Vale, la misión A ver, me da un horno o algo Por esta misión Usa tu horno para producir un lingote de cobre Voy Mira, yo ya hice eso Sí Sí Estate más atento al chat ¿Vale? Cuando te has puesto a leer Obviamente comentarios Mañana vendré aquí Descende hasta el piso 40 de la mina Iniciación 4 de 10 ejemplares de bababerd eliminados Alcanza el nivel 1 de agricultura Una vez que desciende Hasta el piso 40 Te dicen Descende hasta el fondo de la mina Y una vez que desciende hasta el fondo de la mina No te dan nada Ya Me lo imaginaba Me lo imaginaba No tenemos uno de casi También Vale, me acabo de hacer la misión del espantapájaros Ahora Espantapájaros ¿Me dan algo? Sí A medida de que hagas experiencia descubrirás No sé qué 100 Vale, nuevo seguidor Voy a ver Tenemos 6 viewers Está muy bien A ver ¿Quién es el nuevo seguidor? Ibakchu Mierda No se va que está bugueado 211.002 Bienvenido al canal Bienvenido al directo Bienvenido a la vida Muchas gracias por seguirnos Tienes aquí un disco A los seguidores Pero cuando estamos en directo Y he hablado demasiado rápido Quizás ¿Qué pasa? ¿Qué hacen cosas raras? Vamos a pescar Vamos a pescar, chicos Una ardilla Joder, esa ardilla Media, medio metro, ¿no? O sea, puta ardilla Era medio árboles Ardilla O sea, cojones Es una ardilla de 2 metros Cuidado con las larvas Cuidado con las larvas Cuidado con las larvas Este viernes es la caza de huevos de pascua O el sábado O el sábado Son golas Hay una competición A ver quién coge más huevos Yo Se me da muy bien coger huevos Yo ya tengo 2 Yo No Tú no tienes ninguno Un coral Rojo dorado ¿Eso cuánto da de dinero? A lo mejor 20 más Joder Pues por ser dorado, loco Vaya Un alga Vaya Una mosca de estas Que se comportan raro Otra alga Vaya Pero que hace moonwalking La mosca ¿Qué dices? Sí Que 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 vuelas de atrás Y da vueltas en el aire Como si estuviera drogada Vale Acabamos este día Y se acabará el segundo capítulo Chicos Oh, un fe de roto Lo voy a tirar, ¿vale? No te dan nada por eso Ya Por eso lo voy a tirar Y por las gafas Y Y ¿Sabes lo mejor? Que por una rama flotante No te dan nada Pero por un Un palo Una rama de madera No sé Deberían poner que Bueno No sé A ver si esto A ver si no se puede Han picado Han picado Bien Como yo en sus mentiras Ya te dije Que tener una novia Es cosa mala Eh Eh Pez Pez Malo Bien Pez Eh, pez Sardina Puto slime Una sardinita Con cien Con cien babas Podemos hacer una slime Han picado Esto ya es más complicado, eh El más complicado que he tenido por ahora Es la anguila esa Rara Una sardina De diez centímetros ¡Ojo! Vámonos No, nada El mismo dinero Que poner tres centímetros Creo que no cambien el precio El tamaño Ya Pero debería hacerlo Otra sardina De diez centímetros Mierda La larva se está convirtiendo en mosca Corre Hoy solo hay sardinas Mierda Una mosca Sabía que no tenía que provocar A las larvas Se convierten en moscas Qué divertido gameplay, eh, chicos Un gameplay Intocente Ostras Eh, un cofre No, no, no No pierdo Que pierdo Si coges el cofre Y no coges el pez No coges el cofre Ya lo sé Vale, he cogido el cofre Pez, 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 pez 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 y cofre Sardina El cofre tiene Pues Mera de hierro ¿Cuánta? Una Cuatro Cuatro Que necesitamos cinco, ¿no? Sí Pero bueno, con uno de hierro Con uno de hierro no hacemos nada, ¿no? No mucho Madre mía, madre mía Eh, me he encontrado unas zapatillas, ¿las quieres tú? Pues si me hacen correr más, sí Defensa más uno Pues yo ahora mismo no tengo nada Así que sí Así que sí Claro, como yo robé lo que había en el cofre de la mina Qué cabrón Claro Que me dan defensa y Inmunidad Que eso es que, por ejemplo, si me Si me pone un efecto de baba Me dura menos tiempo A ver qué hay aquí Espadín de acero Espadín Espadín de acero Vamos, tengo un arma La mía es una espada oxidada Eh, toma, toma, toma Pues tienes dos soluciones O comprarte una O esperar a que consiga yo otra espada y te des Eh, por ahora quiero la mochila Que como me la has robado con mi dinero Vamos a ver Voy a vender la espada oxidada Mira, es un sable de plata Reniti, son las nueve, eh Ves viniendo ya para acá Ya, ya, ya Ya estoy fuera de la mierda De cuatro a ocho Y el sable de plata De ocho a quince Según mis matemáticas Hace más daño el otro Ya Pero el sable te cuesta setecientos Pues no lo vas a comprarlo Porque necesito conseguir dos mil reniti Y no compres nada Eh, ciento Mil ciento unete Vaya Hoja de madera De tres a siete De dan ¿Cuánto quita la espada oxidada? De cero a uno No, de dos a cinco Ah, vale De cero a uno De cero a uno ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Voy a encontrar un enemigo de cien de vida Y pum, 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 pum Vale Eh, ¿qué es esto? Es una gaviota Una gaviota No le puedo atacar Es un pájaro Es un pájaro muy grande Se ha ido volando Si no me equivoco Lo próximo de que ganes La Es el tiras chinas Eso es el que te lo puedo dar a ti Me he crafteado 78 De fertilizante Las criaturas voladoras En este juego están locas ¿Eso han dicho? ¿Han dicho eso? ¿Lo han dicho tú? Iván, su Y un montón de nubes Dice hola Si Si Purua La salud Criaturas Bueno ¿A quién le importa el niño? A nadie A nadie le importa el niño A nadie le importa el niño A nadie le importa el niño La mosca solo quería ser un colibrí Se supone que para algún día regalarán lo de los cofres en la mina Y para que todos los puedan obtener Algún día entenderás que los animales e insectos son enormes en este juego Si Si Si, que son muy grandes, tío ¿A ver qué ha vendido Hugo? Sardina, sardina ¿Qué es esto? Alga ¿Eso dónde no lo sacaste? Eh ¿El alga? Pecando ¿Quieres darle a dormir o quieres a...? Venga, va Es verdad Vamos a acabar aquí el capítulo, chicos Eh Hasta el siguiente capítulo Hasta el tercero Venga Hasta ahora